¿Qué te sobró? Pensé que ibas a estonear cuando... No, mano, pero no voy a usarlo nunca, pez Ya, oye, escucha Este... ¿Dónde está la gente, huevon? ¡Maneen la bruja! ¡Maneen la bruja, tío! Voy a batear a la mierda ¿A quién vamos a ir? Hoy te cambia Contra Stokin, contra... ¿Vamos a jugar contra Macarius? ¡Oye! ¿Qué le vamos a hacer a ese héroe, huevon? Al Downbreaker, tío ¡Farmearlo más atrás! No, no, en la línea le digo al perro Falta... un Chris para nivel Para... Para... Pero Stoneda sí viene, ¿eh? Ya me va a matar ahora sí ¿Por qué hiciste eso, bro? Pensé que ibas a estonear cuando... No, mano, pero no voy a usarlo nunca, pez Y estamos... Me estás diciendo perder toda la wave de creeps, bro Ya, ya, sorry, sorry Ah, Juan, su daño mágico... Cuidado acá, cuidado acá ¿Dónde están los huevas? Porfa, acuérdate que no es... Le sigues desgastando al Downbreaker Tenemos que matar al ANSI, hermano Que se la vea el escudo No va a morir el Downbreaker No va a morir el Downbreaker No hay mucho Al anti-mango le sacamos la mierda Si tú lo imparas... Pero tengo que silenciarlo Déjame silenciar primero Porque amplifico, huevon Ya, ya, cierto, cierto Al otro, al otro, al otro, ya, este... Metes un Ryer nomás Te puso escudo Diego, Diego, Diego Si mueren los dos, Diego Estoy silenciado Tienes, tienes Se va, se está tepeando el bonga Mucha mierda, estamos fuertes, huevon Si, para que te hagas el culo a junglo A la mierda A la mierda Ni siquiera tengo creeps No hablas arena, pero si... Están al medio Mira, Julio va a decir que... Oiga, justo a muerte Ok, usaron... Dos surtis, ah? Podemos ir a pelear también Dependemos medio, dependemos medio creo Defendemos medio, creo Voy a tempear atrás ya Voy a tempear atrás Yo estoy caminando, yo estoy caminando No estoy caminando Estás caminando Estás caminando Mira, me meto ahí más Soku, ah Yo no estoy, ah No, yo no estoy No, no estoy Tiene huta El tiene huta Salga, salga, salga No hay nada, da un break, acá Ya, sí, sí, dio por... Ya, sí, sí, sí este si tiene todo además le faltaba poco y tu no meches? te falta poco para tu radiant? es que habían solo dos ahí no, no era mechar porque el avadan tampoco iba a morir hay fortuna, cuando revivo podemos meter algo todavía no todavía no perdemos este mazoku dale los wars a místicos tengo uno es por eso, que es místico de los plantes ya mira, revivo y vamos a mechar arriba el anti-mish está ahí y ellos también, nos la mechamos ahí todos mira mira no tengo bling sal vamos por el de abajo a bling abajo 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 lean a bling ah aquí abajo aqui abajo huecones explí loaded mira él llega ¡ Church! no me va a matar no me va a morir ¿por qué me haces morir? por qué el CEO ya y determin System ¡dude despues mary! No, no, no. A ver, cuando les he dicho que lo voy a matar solo, lo mato, pero ustedes quédense ahí, pues no se vayan abajo. Miren su minimap, pero también, o sea, están dando cuenta de esto. Ahí está. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Yo creo que ahí no más, ¿eh? No, juega no más, se te puede bajar su final, bro. Creo que me huile. Oh, me bacheo. Bueno, fuera de los picks. Pero es lo que he matado, pues. No ha hecho nada. Lo que justamente es que no estamos coordinando a la hora de matar al... Ya en este punto es complicado también porque tienen el lava y tienen la... ... 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